El fiscal Daniel Miralles, a cargo de la investigación por el crimen de Nora Dalmaso, recibió a la querella. El abogado aseguró que existen al menos dos líneas de investigación, una de ellas ligadas a un presunto psicópata sexual. En los próximos días, el fiscal se reunirá además con el hermano de la víctima. Todos los detalles en esta edición de Telediario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta síntesis informativa con las noticias más importantes de la jornada. Un día que tuvo precipitaciones, intensas tormentas en diferentes lugares de la provincia. Una vez más, el clima ha generado anegamientos y fundamentalmente problemas con el servicio eléctrico, sobre todo en Córdoba capital. Aquí en Río Cuarto, la máxima alcanzó los 30 grados y sigue la amenaza de lluvia durante la noche. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Ya se lo contamos. La obra tan anhelada de la autovía entre Río Cuarto y Córdoba volvió a quedar en el centro de la polémica. El legislador Carlos Gutiérrez, a través de un comunicado oficial del gobierno de Córdoba, señaló hoy por la tarde de que no está paralizada la obra, que continúan los trabajos y que sigue siendo una prioridad para el gobierno provincial. Gutiérrez señaló que Juan Esquiaretti siempre dijo que entre las obras prioritarias estaba la autovía Córdoba-Río Cuarto. Si hay una obra emblemática, aseguró Gutiérrez, que marcó la discriminación del gobierno nacional con Córdoba, ha sido la autovía. Aclaró el legislador provincial que en la recta final se espera incluir a la obra dentro del plan nacional, por lo cual se esperan recursos del gobierno del presidente Mauricio Macri para concluirla. Sin embargo, ratificó que seguirán las obras, que no están paralizadas y aunque no dio una fecha para la conclusión, aseguró que será lo antes posible. Gisela Guzmán, la joven que fue atacada con cadenas y candados a la salida de un boliche, continúa grave, aunque se recupera. La familia pedirá mañana ser querellante y nuevamente agravar la imputación del único detenido. En principio habrá que examinar el testimonio de las personas que participaron como víctimas de la agresión. Si la intención ha sido de producir la muerte de alguna persona, se calificará legalmente el hecho como tentativa de homicidio en función de la gravedad del hecho y de la agresión que entendemos ha sido brutal, estimo que se ha calificado como homicidio en grado de tentativa y por la gravedad de la lesión y en el estado en que está la chiquita agredida, calculo que ha sido caratulada como tentativa de homicidio, todavía no lo sé. Sorprende y conmociona además con qué le golpearon, porque utilizaron cadenas, hasta un candado para golpear en la cabeza, lo que habla de la voluntad violenta de quienes fueron los agresores. Sí, indudablemente, o sea, no solamente las cadenas, sino cuando uno acomete con un elemento tan contundente como un candado, indudablemente tiene que tener en cuenta que el resultado que puede producir es la muerte, de modo que vamos a hacer, examinar en principio las actuaciones para determinar la responsabilidad penal, no solamente del agresor, sino de las personas que han participado como cómplices de este acto. El párroco Gabriel Martina sufrió un accidente anoche cuando se trasladaba desde la localidad de Huanchilla hacia Córdoba Capital. Afortunadamente y a pesar de los graves daños materiales en el vehículo, resultó prácticamente ileso. Bueno, la verdad que fue una cosa imprevista, como pasa en este tipo de viajes, donde él trabaja intensamente, venía viajando de la Bulaye, tenía que viajar a Río Cuarto y luego a Córdoba, y bueno, fue un instante que se le fue la camioneta en la que él viajaba, y por suerte no ha tenido nada grave, diría yo que es propio de alguien que ha estado tanto en la iglesia católica en un milagro, no le pasó nada, porque si uno ve la camioneta, está muy golpeada, pero por suerte Gabriel Rodríguez Martín ha tenido algunos rasguños, un pequeño golpe en el brazo, pero simplemente algo sin ninguna importancia, y por suerte lo tenemos bien a Gabriel para que siga gobernando, pero además para los que lo queremos acá en Río Cuarto y en toda la región, por saber que es un hombre solidario y siempre dispuesto a ayudar a los demás, es una alegría que esté bien. ¿Él viajaba solo? ¿Estaba viajando hacia la ciudad de Córdoba? Sí, sí, porque venía, había una reunión de la comunidad regional de aquella zona, de Roque Sáenz Peña, y ya tenía que volver para pasar por Cerrano Río Cuarto y después viajar a Córdoba. La querella se reunió con el fiscal Miralles, que comienza a investigar el crimen de Nora del Mazo. Aseguran que existen al menos dos pistas que deben ser profundizadas. Una que está ligada con las escuchas que fueron aportadas por el Juzgado Federal y la segunda vinculada con un psicópata sexual. Por lo pronto, tuvo muy buena acogida y se interesó mucho por esta propuesta, que le arrimé y que, bueno, quedó en que iba a empezar a movilizar las líneas de investigación puntualmente esto. En la línea de investigación que ustedes impulsan, ¿podría existir como móvil el económico, como en algún momento señaló el propio Juan Dalmazo? No, no. En principio, le diría que no aparece como un móvil económico, sino como un móvil simplemente sexual, digamos, después de una tentativa de abuso que termina en un homicidio. Esto usted lo había señalado desde un principio, en el momento que había que buscar a un presunto psicópata sexual. ¿Cree que no se profundizó en aquella instancia, que debería avanzarse en esta? ¿Podría haber un vínculo entre esas dos ideas, hipótesis? Sí, yo sigo sosteniendo esa hipótesis. Creo que esta sospecha, esta investigación está referida a esa personalidad, digamos, a la que yo me refiero. Y considero que, bueno, es la que aparece como más, a mi modo de ver, en mi opinión, parece como la más razonable, conforme a lo que fue la escena del crimen. ¿Esta persona que sería investigada, o que pidió que sea investigada, tendría un vínculo con el entorno de Nora? ¿Al menos Nora la conocía? Mire, no le puedo dar detalles. Lo único que sí le puedo decir es que no fue investigada previamente. No estuvo dentro de ninguna de las investigaciones que hizo el fiscal Di Santo. La causa por el crimen de Nora Dalmaso, que este año cumplirá una década de impunidad, ya tuvo seis fiscales ligados con la investigación. A Javier Di Santo se sumaron inicialmente Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, cuando se intentaba dilucidar si era Gastón Zárate el presunto homicida. Julio Rivero tuvo a cargo la instrucción por la presunta entrega de dádivas a los investigadores, y Walter Guzmán debió investigar los aprietes a un testigo en aquel momento considerado clave. Ahora se suma Daniel Miralles a una causa con seis fiscales, diez años de impunidad y ningún imputado. Trabajadores provinciales se movilizaron en Córdoba para rechazar la nueva ley de jubilaciones, el traslado del PAICOR a los municipios y fundamentalmente en la previa a la negociación salarial. Bueno, el descontento generalizado que existe y el estado de ansiedad en los empleos públicos ante el constante avance sobre los derechos laborales de los trabajadores que está haciendo la provincia. La intención manifiesta de municipalizar el PAICOR, a lo cual nosotros no nos oponemos quien nos administre, pero ya sufrimos en la gobernación de Mestre cuando pasaron los hospitales a las municipalidades de las distintas localidades que después, basado en la autonomía municipal, desconocen los convenios salariales, las escalas salariales, la antigüedad, los echan lisa y llanamente, como ya está sucediendo en la municipalidad de Yunquillo, donde han echado a gente de planta y lo han retomado en total estado de precariedad. Nosotros vamos a luchar y vamos a desarrollar todas las manifestaciones, tanto judiciales como gremiales, para evitar ese proceso. Era uno de los encuentros más esperados. Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue finalmente recibida por el presidente Mauricio Macri. La reunión se realizó en la residencia de Alivos y contó además con la participación de integrantes de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de detenidos por razones políticas e integrantes de hijos. Luego de la reunión, Carlotto y representantes de las organizaciones brindaron una conferencia de prensa en la que rechazaron la presencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el próximo 24 de marzo, cuando se cumpla un nuevo aniversario del golpe militar. Lo decíamos, la amenaza de lluvia permanente en toda la provincia, también en Río Cuarto, con una jornada nublada, con mucha humedad. Afortunadamente, la lluvia no llegó, aunque en otras ciudades ha generado múltiples inconvenientes. La máxima en Río Cuarto fue de 30 grados y para mañana se anticipa una mínima de 23 grados y una máxima de 28 con nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas de intensidad, vientos leves a moderados de direcciones variables. El jueves, una mínima de 17 y una máxima de 27 grados, inestable, con probables precipitaciones. Y para el fin de semana, el viernes, ya hablamos de una máxima de 26 grados con tormentas aisladas. Y con esta última información cerramos esta edición de Telediario mañana desde las 13, Jorge Domenici, y lo más importante, las 24 horas en telediariodigital.net. Que tenga un sueño reparador y por habernos elegido. Muchísimas gracias y muy buenas noches.